Buenas tardes familia, que tal como estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de compra semanal en... Mercadona No voy a bailar No voy a cantar No voy a hacer nada Mercadona 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 Para feriar la comida Comentando venga No sé si fueron los besos Pero sé que era algo para sacar Que ya se fue en el 5 Pero fue así Me enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que era algo para sacar Que se me ocurrió Si sé que nunca podré tenerte Podré tenerte Eres perfecta Al momento equivocado Ay que pecado Me enamoré de la luna Siento el sol sabiendo que no estaremos juntos Ya Baby no tan o ni una Te llevo de mi corazón Porque en la vida yo no puedo mi amor Mami no me utilices Como si fuera un bumerang Que viene y se va Así que mami no me utilices No es muy grande No es muy grande No es muy pequeña Es semanal Lo justo que nos hace falta Me voy a sentar un poco rara Pero es que no he pitado los braques Te hace que primero para los que te caes Yo voy a decir que primero se los cogerás Pero es que no hay congelador Me voy a sacar porque hay congelados La tienda más importante de toda la compra Quesitos, rulos de queso con almendras Y piña Y piña Abrela y si la vamos a dejar ahí Que no Es buena de champiñones Que me apetece un montón Champiñones con ajillo ¡Champiñones al ajillo! ¡Carajo! Fresas, huelen de... Sabéis que los de Mercadona huelen muy bien Mmm... Que bien huelen Dos de torta de trigo Para las pesadillas y esas cosas No sé si es banana Si es banana Si Porque no hay otra cosa Estaba todo, vamos Dos de chocolate con leche Porque mi madre ha agradado por comprar El chocolate oscuridad Es que no me gusta Nada me sale muy mal Me da mucho asco Así que como mon capricho me he cogido estos Manzanas rojas y amarillas Pasta He cogido estos nidos Que son al huevo Que tienen muy buena tinta Yo la verdad es que veo pasta así Real distinta Me lanzo por ella Aunque tenga ocho kilos ahí de pasta Me da igual ¡Carajín! Dos de servilletas Doble capa Que son las que van a ver ahora A partir de ahora en esta casa Porque no diga ella ¿Pimiento verde? ¿Por qué? Salianni Papillino Ponle un poco la cara De fin un poquito de francesa Nachos Dos para el guacamole Y... Y dipea No es la cara... Se cansa Pues se cansa Es que se quiere hablar Vale 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 Te estoy quemada tú ¿Tomate en rama? Me hace unas tostadas Me hace unas tostadas Aquí mi señor Cadi Con pan de centeno Jamón y una roja de tomate por encima Recién calentito ¡Qué rico! Está súper bueno Bueno, mantequilla con sal Una bandeja del lomo adopado Para poner así a la planchita Sí Medio kilo de carne picada De vacuna y cerdo Unos filetes de contramuslo de pavo Sí, estos los he cogido porque quiere hacer un guisito Con un guisito de patata, chorizo y demás Y le voy a añadir el pavo este cortado así en tiritas A ver qué tal Y por último de carne Un señor costillar Costillar Porque tiene un montón de carne De cerdo que no puede ser de otra manera Pero mirad qué pedazo de costillar, mirad Este lo va a cortar aquí mi amigo Y lo va a... para congelarlo ¿Y por qué? Porque no tiene más fuerza ¿Qué es? La fuerza de un macho Esta es esta Mermelada de arándanos La mejor mermelada que hay La mejor mermelada de arándanos Eh... Filadencia La de toda la vida De... De toda la vida ¿Algo oxigenada? Sí He cogido panecillos de estos para los bocadillos de la niña para el cole En vez de pan mismo pues me voy a cambiar, ¿no? Y ahora va a tocar este pan Que yo creo que no voy a quedar cenado hoy Porque con el dolor que me han hecho O sea, con el daño que me han hecho Me dolen los dientes Y estoy viendo que no voy a poder masticar Así que este que es tan blandito lo voy a intentar Aunque sea un sanguchito o algo Eh... Jamón york Jamón york Tres He cogido tipo casera Pero es de limón Sin azúcar Porque me apetece ahora Con el buen tiempo Siempre me apetecen bebidas distintas Como de melocotón, coca cola Me apetece toda esa aguarrería Entonces estoy buscando Las que no tengan azúcar Para que no sea tanta aguarrería Pero siempre apetece en un verano Una buena coca cola fresquita con su hielo O una fantita O un zumito de melocotón De ese bueno de un pote de cristal Que me apetece Me encanta ¿Qué te crees? Venga, dale ¿Algo con leche? Ese es el pecado mío Porque es de mis postres favoritos Natillas de chocolate Caprichito para Diana Y... Natillas con galleta Caprichito de mi amor Y de mi jamanna Que se asusten Y eso que yo no lo he cogido ¿Lo has visto? Es el cartel Bueno, de vez en cuando El joven se puede emitir uno lo que sea Se toca, ¿no? Ya me la cojo y le he cambiado la natilla Claro Eh... Que es de este mozzarella Que es de mis favoritos Está súper rico, súper ciego Y tiene un sabor muy suave Tres paquetitos de nata de montar Venga, hija No me hagas corte Como tu madre No paro de hablar ¿Yo no paro de hablar? Sí, no paro de hablar Es que no haces hueco, hijo ¿Qué más das? Y ya está No falta que metas nada Que a mí no me llevo la contraria Que aquí la que he mandado soy yo La que llevo los pantalones soy yo Y la que he afectado soy yo, ¿vale? Yo qué tinto ¿Pero a dónde vas? ¿Quieres presentar? Que este es mi sitio Ese es el tuyo A mi izquierda Hombre Que te toque a ti Que te toque a ti ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué has hecho tú? La nata De montar Ah Judías Que me apetece un montón Judías con patatas Ajo Y pimentón Así que Las he cogido Dos Dos de esos Dos de esos Sí Dos cero cero para mí Estos dice el que no Pero yo le he visto Yo le he visto que la ojea Y no lo coge porque él muchas veces ojea Y no coge por no gastar Y he dicho pues se los cojo yo Y se los lleva Y le he cogido estos bífidos que son con cereales Y a ver qué tiene Mira, me tengo... ¿Esto qué tiene? O sea, avena. Sí, tiene avena. Bueno, sí. Que le he cogido ocho botecitos para que se los lleve al trabajo. Así para media mañana se lleva eso y un milibocadito de sopechoizo o de jamón, serrano, lo que sea. Cuida el alcohol. Como todas las compras. Agua para las niñas. He cogido dos. Y tierra para las niñas también, dos más. Y por último en Mercadona, como podéis ver, no hay huevos y no hay tal, porque es que todavía tenemos, o sea, que nos hay falta. Bueno, por último he cogido chicles de fresa, que van a ser para el coche, así que te los guardas en tu mochila, por favor, que luego se me olvida. Y como variedad he cogido estos chicles para mi madre, que son de jengibre y limón, que se van ahí ahora mismo para ella. Bueno, pues el total de la compra, os lo vamos a dejar por aquí arriba. Y bueno, esperemos que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que podéis seguirnos por Instagram, que lo dejamos por aquí. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Compartid, suscribíos al canal. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Besos, chao. Bye. Bye. Mira, mamá. No te tengo que ir a ti. No te tengo que ir a ti. ¡Gracias!